Pamión de pasajeros Que vas pa' la frontera Me dejaste llorando El camión se alejó Yo triste me quedé Por ella suspirando Después de muchas horas De estar como perdido En la sala de espera Tal vez ella muy lejos Contemplaba el paisaje Allá en la carretera Camión de pasajeros Cada vez que te miro Me dejas suspirando Recuerdo aquella tarde Allá en la tercera Me dejaste llorando Por una ventana Estaba su carita bañada por el diálogo Camión de pasajeros, ¿por qué te la llevas si la adoraba tanto? Camión de pasajeros, cada vez que te miro me dejas suspirando Recuerdo aquella tarde, en la terrina, me dejaste llorando Recuerdo aquella tarde, en la terrina, me dejaste llorando Recuerdo aquella tarde, en la terrina, me dejaste llorando Recuerdo aquella tarde, en la terrina, me dejaste llorando